Muchas veces encontramos personas que se acercan a nosotros o que van por nuestros vecindarios implorando una dádiva, una limosna. Y decimos muchas veces, no le doy a ese porque es un vividor, porque se va a beber lo que le voy a dar, porque lo va a guardar sin usarla. Yo te digo hermano, cuando des, no pienses en lo que aquel va a emplear lo que tú le des. No es cuestión tuya saber lo que aquel hará con lo que tú le acabas de dar. Tu misión es dar y está compensado ya tu generosidad, pero a aquel le queda la tarea grande de saber emplear lo que ha recibido con amor. Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, y tu Padre te recompensará. Mateo 6, 3, 4 Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón, en lugar de roncón. Cuando sientes compasión del hermano y su dolor, es una muestra de amor, que da paz a tu corazón. Más allá del roncón, de las lágrimas, del dolor, brinda la luz del amor, en cada corazón. Más allá del roncón, con tus sueños en el Señor, brinda paz, brinda amor, que el mundo entero pide más, dejando paso a nuestro amor. Señor Jesús, regresa pronto, pronto a nuestro hogar, y que llenes el vacío frío de mi soledad. Señor Jesús, regresa pronto, pronto a nuestro hogar, y que enciendas ese fuego que apagado está. Cuando al mismo cantar, has unido tu voz. Cuando buscas con ardor, y descubras tu verdad. Cuando buscas con ardor, cuando quieres forjar, un mañana mejor. Cuando brota una oración, cuando aceptas error, cuando encuentras un lugar para la libertad. Cuando llegas la razón, y se va la incomprensión, comienzas a entender el amor de Dios. Señor Jesús, regresa pronto, pronto a nuestro hogar, y que llenes el vacío frío de mi soledad. Señor Jesús, regresa pronto, pronto a nuestro hogar, y que enciendas ese fuego que apagado está. Señor Jesús, regresa pronto, pronto a nuestro hogar, y que llenes el vacío frío de mi soledad. Señor Jesús, regresa pronto, pronto a nuestro hogar, y que llenes el vacío frío de mi soledad. Señor Jesús, regresa pronto, pronto a nuestro hogar, y que llenes el vacío frío de mi soledad. Señor Jesús, regresa pronto, pronto a nuestro hogar, y que llenes el vacío frío de mi soledad. Llenes el vacío frío de mi soledad, Señor Jesús regresa pronto, pronto a nuestro hogar.